Por eso yo hablo de este restrepo, le doy otro nombre que a mí no me gusta, no creo, me parece que le falta perrenque, le falta... Luis Pérez. No, pero es otro nombre que está sonando por ahí. ¿Cuál? Que lo están poniendo a sonar. Juan Lozano. Ah, Juan hombre. Pero no tiene la... Por una nariz de que ve. No, pero Juan Lozano está poniendo para sonar. Juan Lozano lo quise en buena gente. No, pero estamos hablando de candidatos, pero estamos bien. Un tipo buena gente. De personas distintas a las que están ahí en la candela hoy. Sí, pero Juan Lozano no tiene nada distinto. Es un tipo buena gente ahí. Por allí es la U que lo tienen hablando paja en la FM. Tipo querido. No más. A usted no le gusta a nadie. Entonces le voy a dar dos de la farándula. ¿Cuál? Porque hay veces... No, no me vas a meter a Velarde la Estrella. No jodas. Hay países que ganan farándula. Sí. Ganan la farándula. Sí, yo sé que sí, pero... A Velarde la Estrella y Vicky y Vicky. No, no, no. No, pero... ¿Pueden estar? No, pues sí, pues yo me indigno cuando esos dos nombres están bien, pero... Ah, pero es que no es porque... Y somos tan sinvergüenzas que somos capaces de elegirlo. Es que yo no sé lo que me guste. Yo no estoy diciendo lo que me guste. Que están de taquilla. Yo estoy dándoles una lluvia de ideas de qué personas pueden salir. Sí, tienes toda la razón. Pero yo le hago una pregunta, Juan. Por lo menos expongo a usted por qué cree que sí o que no. Pero intentemos sacar argumentos del por qué a Velarde la Estrella y por qué... Porque no, porque ya se ha demostrado, por ejemplo, del Congreso, los influencers que mal hacen su trabajo, como el señor J. Pernández. No, no, no. Ah, pero ellos también tienen que hacer bien el trabajo, no. Ellos son unos influencers que es Vicky Dávila hoy. No, ese no es un argumento. No, 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 no. ¿No es un argumento? No, Juan, Juan. ¿Cuál es el argumento para qué garbo tiene hoy Vicky Dávila para administrar un país? No, perdóname, pero... No, no, no. Es que no estamos hablando de que sí. ¿De qué? Es que no estamos hablando de... ¿De qué tienen el derecho? Posibilidades electorales. No estamos hablando de cómo sería su desempeño. Ah, exacto. Estamos hablando de qué posibilidad electoral tienen hoy. Ah, todo el mundo la tiene. Porque usted puede aspirar al doctor David Partido. No, pero no todo el mundo. No todo el mundo. A ver. Claro que van a tener votos porque hay gente, como decía aquí un colega nuestro, hay una masa que pena el término, la masa estúpida. Y por eso es que nosotros somos el resultado de los gobernantes que elegimos. Y nos quejamos. Y nos quejamos. Voy a empezar yo, sigue usted y voy a ver si de pronto... No, no, ya lo entendí, Rubén, ya lo entendí. No, no, ya lo entendí, ya lo entendí. Ya lo entendí. Victoria Eugenia Dávila, directora de Semana, ruidosa y estruendosa, ha logrado una percepción porque le metió el hombro a la causa antipetrista, donde encajó de manera perfecta la derecha. Cuando hablo de la derecha es Partido Conservador, Centro Democrático. Muchos les encanta Vicky. La ven como una prócer, como la gran libertadora Juana de Arco que va a liberar de las garras del demonio a Colombia. Eso desde la percepción. ¿Qué tantos votos sumarían a la hora de que ella diga? Es que otra cosa es uno con tribuna. Ah, si nosotros estamos aquí en minuto 30, bien, mal, mucho, poquito, nada, tenemos tribuna. Estamos en punto de vista, estamos en gran ciudad, estamos en medios. Pero cuando a Rubén Benjumea le va a decir, no venga, voy a suspender mi actividad de 28 años de periodista, y voy a salir a la calle a conseguir votos, perdóneme, que es que ya la canción empieza... Hay que afinar la guitarra porque ya es otro asunto. ¿Y entonces? Ya es otro asunto. No sé qué cuántos sumaría. Por eso. No sé cuántos se atreverían a apoyar en una causa electoral a Vicky Ávila. Pero mire, pero vea este punto. Lo mismo de la Espriella. La Espriella, ¿quién convocaría? Por eso lo que yo sé es el punto. Y si convocan, ahí nos demuestra la clase de electorado que tenemos en materia de inteligencia electoral, doctor David. Ah, no, Juan Carlos, no, no. Es que usted ahí sí ya... La pongo muy difícil. No, ya le damos la razón. Ah, que estás colombiano. Ya le damos la razón. Es que no estamos evaluando la capacidad electoral del pueblo colombiano. Ah, exacto. La capacidad electoral del pueblo colombiano, voy a hablar cómo eran ustedes, es de mierda. Iba a elegir a Rodolfo Hernández. Es cagado. ¿Ibamos a elegir a Rodolfo Hernández? Es cagado. No, 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 no. O sea, el ciudadano promedio... Eso no lo estamos evaluando, no, porque ahí sí perdemos. El ciudadano promedio elige a un rol bueno. Elige por emoción, pero eso lo hemos sabido siempre. Ah, bueno. El ciudadano promedio elige porque le parezca bonito el candidato. Por las encuestas. El ciudadano promedio elige porque como tiene esa alma de ganador, entonces ve el que está ganando en las encuestas, es el de las encuestas, es el de las encuestas, le para bolas al que va ganando en las encuestas. El ciudadano promedio, así caigamos nosotros, aunque voy a decir una cosita, a la mujer mía le marea que yo diga ciudadano promedio, que yo le diga, usted piensa como ciudadano promedio, como que si eso fuera malo. No, eso no es malo. Simplemente que es el pensamiento de la mayoría. Que no se diga ciudadano a usted. Vea, el ciudadano promedio vota por un candidato que le parece guapo. Ya, punto. O por cualquier, por algo emocional. Puede ser del peor pelambre de este platanal. Pero no. Ay, es que es muy lindo. Pero sí, bueno. Pero ahí me seguía. Doctor David, te volviste a sentar en la palabra, Rubén, y yo estoy coordinando hoy. Respetemos las dignidades. Gracias. Gracias.